El Evangelio del Señor Terminamos semana y el Evangelio del Señor de nuevo nos invita siempre a estar atentos y sobre todo a estar activos en el Reino de Dios. Del Evangelio de San Lucas capítulo 8, versículos 4 a 12. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola, salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos creciendo, al mismo tiempo la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, a ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del Reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este, la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz, son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Los que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los zapanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, si te has dado cuenta, tal vez has dicho, están repitiendo el evangelio de hace días, pero resulta que no, porque la parábola del sembrador la trae San Mateo, es la que escuchamos hace unas semanas atrás. La de hoy es la parábola de San Lucas, que es novedosa. Es una parábola entonces que nos hace pensar como Jesús se inquietaba porque la misión a veces no tenía respuestas. Y por eso pone esta buena parábola, para decirnos que la palabra siempre está, que la palabra siempre se da y siempre se riega. Por ejemplo, hoy en el mundo, la palabra se está riegando a través de los cinco continentes, a través de las parroquias, a través de las capillas, a través de los misioneros, religiosos, presbíteros, diágonos, laicos, catequistas, que por todas partes están dando la palabra. Pero, ¿en qué terreno cae? Esa es nuestra respuesta. Por eso hoy nosotros queremos decirle al Señor que queremos ser tierra buena, que queremos realmente dar, sí, una respuesta, que queremos dar fruto para que cada día todos nosotros vivamos la alegría de estar siempre sembrados por tu amor y creciendo para tu amor, para tu servicio y para tu reino. De nuevo, gratitud al Comité de Cafeteros de Caldas por habernos permitido en esta semana estar desde su bello sitio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.